Hola que tal y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice resolver la siguiente ecuación exponencial allí tenemos x elevado a x elevado a x igual a 2 a la menos raíz cuadrada de 2 bien aquí lo que deberíamos hacer si aquí lo que deberíamos hacer es intentar resolver esta ecuación mediante las formas análogas porque optaríamos por las formas análogas porque la variable o en todo caso la incógnita aparece tanto en el número aparece tanto en la base como en el exponente entonces va a ser casi imposible poder resolverlo con logaritmos mejor sería construir formas análogas a cada uno de los lados de la igualdad este negativo sabemos que invierte la base o sea que en lugar de 2 ahora sería un medio qué más podemos bueno hay una alternativa que dice un medio este este 2 de aquí sería 2 elevado a la un medio sería de esta manera pero no llegamos a completar lo que queremos queremos 33 3 elementos que sean iguales entre sí y que se encuentren uno sobre el otro no entonces no no lo hemos conseguido a ver regresamos a lo que teníamos y lo planteamos nuevamente aquí yo podría si aquí yo podría multiplicar por 2 y dividir por 2 el 2 que arriba está eleva al cuadrado eso sería un cuarto y el 2 que está abajo divide a la raíz cuadrada o sea allí tendríamos y allí tendríamos de esta manera tendríamos raíz cuadrada de 2 en raíz cuadrada de 2 entre 2 ya está hasta allí vamos bien pero si recordamos esta es una forma donde se ha simplificado o mejor dicho donde se ha racionalizado eso es lo mismo que 1 sobre raíz cuadrada de 2 y es lo mismo que 1 sobre raíz cuadrada de 2 ya está él qué más podemos hacer aquí bueno podemos recordar que esto sería lo mismo que un medio si podemos recordar que es un medio elevado a la un medio no porque si tú elevas uno a la un medio te queda uno y dos a la un medio raíz cuadrada de 2 hacemos el mismo artificio de hace un momento multiplico por 2 arriba y por 2 abajo el 2 que está arriba en el numerador eleva al cuadrado a la base que en este caso sería un medio al cuadrado es un cuarto y el 2 que está abajo bueno se multiplican un medio por un medio es un cuarto y ya está al final hemos conseguido de un lado tenemos tres veces x o sea x elevado a x elevado a x y del otro lado un cuarto elevado a un cuarto entonces por formas análogas y comparando ambos lados de la igualdad podemos concluir que x claramente es igual a un cuarto no 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 queda duda en este caso ya está y esa respuesta es la que ahora debemos buscar en las alternativas la primera nos dice 2 no es 2 un medio tampoco un 16 avó tampoco un 64 avó tampoco un cuarto sí esta de aquí sería nuestra respuesta correcta bien espero que esta pregunta sobre ecuación exponencial y formas análogas se haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau